No me va a encontrar en la defensa de intereses de los poderes que pretenden resistirse a aquello que es un mandato constitucional. En esos lugares no me va a encontrar. Aquí, en Viaducto, en Viaducto Tlalpan, sí. En otros lugares de la ciudad no. Me va a encontrar defendiendo mis convicciones. Como estoy seguro, él defiende las suyas, que en esta ocasión son divergentes, son encontradas y son miradas distintas de lo que es nuestra función como consejeros electorales y lo que es esta determinación del Comité de Radio y Televisión. Empiezo por eso y precisando, por cierto, que el bloqueo invertido no fue para que se cumpliera con 48 minutos. Ese no fue el motivo ni la racionalidad del bloqueo invertido. El cumplimiento de los 48 minutos estaba dado con o sin bloqueo invertido. Y esto son precisiones que para no hablar de imaginación hay que hacer. Esa imaginación que tienen mis colegas y la respuesta que defienden cuando dicen pero es que los permisionarios no pueden y los concesionarios tampoco. ¿Y dónde dicen, perdón, dónde dicen los concesionarios y los permisionarios que no pueden? Ahora precisaré dónde se dice, se ha dicho en sus intervenciones en distintos momentos, que nadie tiene certeza si pueden o no pueden. Perdón. Entonces, como no se tiene certeza de si usted hoy por la mañana puede o no puede cumplir la Constitución, entonces mejor vamos a detener el mandato constitucional hasta saber si usted puede cumplir con la ley. Es que eso fue exactamente el término que operó inversamente para modificar lo que venía aconteciendo en el Comité de Radio y Televisión en un momento específico. Y por cierto, siempre que hablamos de porcentajes de cumplimiento, también en el 2009 hubo por encima de 90% de porcentajes de cumplimiento en todo el país y pudieron ver pauta local en todo el país. Si eso no es lo que estamos discutiendo aquí. Vamos a precisar los elementos con toda puntualidad. A ver, a ver. Se afirma aquí que el derecho de los partidos al acceso permanente a los medios de comunicación social no es absoluto en términos de lo resuelto por la Sala Superior Sub-RAP 114-2011. Magnífico. Nada más hay que aclarar que esa sentencia se refiere, se refiere, la Sala Superior ha abstenido este criterio, al caso del proceso electoral local de Nayarit, en el que derivado de la disolución de la coalición PRD, solicitó la difusión de determinados materiales fuera del periodo aprobado por el Comité para la entrega de órdenes de transmisión. Al respecto, la Sala dijo que no procedía a la solicitud efectuada porque el ejercicio de esa prerrogativa de los partidos se tenía que ajustar a los procedimientos establecidos por el IFE. Así que extrapolar una respuesta de la disolución de una coalición en una entidad fuera de plazo de un partido político para decir que el derecho de los partidos no es determinar qué materiales tienen, es, me parece, sacar de contexto una apreciación de la Sala en un caso específico. Dice la respuesta, hay diversos casos en los que existe disposición expresa de que la autoridad electoral intervenga directamente para garantizar la operación del modelo de comunicación política y salvaguardar la prerrogativa de los partidos políticos. Dicen, cuando se dicta una medida cautelar y el partido no indica el material porque se debe sustituir. D, cuando el partido no entrega el material y el IFE utiliza uno de los materiales genéricos. C, cuando el partido no presenta algún material nuevo para un orden de transmisión y se incluyen los vigentes. D, cuando algún material no cumple con las especificaciones técnicas. Muy bien, santo y bueno, nada más que en relación con lo anterior cabe señalar que estos ejemplos no son útiles para responderle al PRD puesto que en todos los casos se refiere a un incumplimiento del partido político. Y aquí la pregunta es en torno a una voluntad sin que me dé incumplimiento. Ese es el tipo de respuesta que se está dando aquí utilizando argumentos que no son ni pueden sostener lo que aquí se afirma. Aquí no hay un partido incumpliendo. Aquí hay un partido cumpliendo y solicitando en términos de su derecho en plazo. Para responderle a ese partido se dice sí. Bueno, sí se ha hecho cuando incumplen. Bueno, sí, desde luego. Este es alguno de los elementos que se plantean en la respuesta. Se dice claramente, a diferencia de la consulta que se plantea, el PRD hace una consulta, sobre si la DPP puede modificar o no puede modificar las órdenes de transmisión formuladas por los partidos políticos. Es decir, cambiar la voluntad del partido. Eso es lo que está preguntando este partido político. Al respecto no se responde. No se responde si la DPP tiene la facultad de modificar la voluntad siempre que se haga en términos de los plazos establecidos por ese partido. No coincido, desde luego, con la respuesta que se ofrece. Y me parece que cada una de las preguntas tendría que responderse en lo individual, con los argumentos que el propio demandante está poniendo de manifiesto. Se dice, por otra parte, dice el texto de respuesta, cuando se abordan las cuestiones técnicas que los partidos deben cumplir para pautar y ordenar transmisiones, se señala que dentro de sus instrucciones se especifican las emisoras elegidas y abre paréntesis conforme al catálogo aprobado y se ordenen transmisiones de conformidad con las modalidades de transmisión. Por ejemplo, transmisiones en combos, migraciones, AM, FM, etc. Al respecto, contrario a lo que aquí en esta respuesta se señala, y sí, es una respuesta que no honra la verdad, el acuerdo del Comité de Radio y Televisión 033-2012 no establece esos requisitos. Ninguno de esos requisitos, o no todos esos requisitos, para ser más precisos, sino que permite a los partidos políticos determinar un conjunto de emisoras en las que puede ordenar la transmisión y en el momento en el que se emite esa orden en los promocionales que deben transmitirse. Ahí está el acuerdo del Comité de Radio y Televisión en donde no se establece lo que esta respuesta dice. No honra lo que el acuerdo votado aquí se planteó y se dijo. Dicho de otro modo, ni ese acuerdo del Comité ni algún otro documento hacen referencia alguna a las modalidades de transmisión referidas en la respuesta. Transmisiones en combo. Migraciones a MFM por lo que no es válido sostener que se trata de cuestiones técnicas con la que los partidos deban cumplir porque no fue una obligación ni un elemento que anticipadamente este Comité estableció. La segunda pregunta es en torno a la forma en que el Comité ordenará al titular de la Dirección Ejecutiva y a los vocales realizar las notificaciones, entregas, puestas a disposición de órdenes de transmisión de los partidos políticos en los concesionarios y permisionarios de manera particular. La respuesta es evidentemente clara dentro del proceso que se va estableciendo pero en uno de los bullets puede que no les guste que se diga lo que ustedes dicen aquí que ocurrió pero eso dice su respuesta. Dice que a diferencia de 2008 de 2009 de 2010 y de 2011 por primera vez coma en la administración de los tiempos del Estado la totalidad de las omisoras domiciliadas en una entidad federativa transmiten durante las próximas campañas los 48 minutos de promocionales de partidos políticos y autoridades electorales correspondientes a la pauta por entidad federativa. A ver dice transmiten y transmitirán debe recordarse que no en casos excepcionales en Coahuila en el Estado de México en Nayarit en Michoacán se pautó a todos los concesionarios y permisionarios para la emisión de propaganda en el periodo de campañas a todos se hicieron excepciones con posterioridad a petición expresa de los concesionarios cuando por ejemplo en una entidad había un problema de seguridad que impedía la entrega de los materiales físicamente o cuando por ejemplo en otro espacio no fue posible hacer las modificaciones que de carácter técnico se obligaban por parte de la autoridad toda vez que el municipio no había dado los permisos correspondientes sí claro y eso puede volver a ocurrir y si en alguno de esos casos se suceden hechos como este este comité tendrá que actuar en función de esa realidad concreta pero por excepción ese es el mecanismo con el que se va me parece y yo comparto la idea avanzando en el desarrollo de un modelo que no es nuevo y aquí habría que hacer una precisión conceptual muy importante el modelo surge de la constitución y de la reforma constitucional de ahí surge el modelo de comunicación política ese modelo ha venido viviendo adecuaciones por cierto por cierto adecuaciones que se hicieron hasta el 2012 cuando ahora se habla del modelo con una cierta arbitrariedad parece olvidarse que no ha habido elecciones entre el 2012 y ahora y en el 2012 se impusieron un conjunto de obligaciones es decir el modelo de comunicación política deriva de la constitución su aplicación y evolución ha venido transformándose a lo largo del tiempo y ha venido imponiéndosele a los partidos políticos a los partidos y a los concesionarios un conjunto de reglas para su evolución esto es importante tenerlo presente y dos que es también muy relevante muy relevante en relación a la discusión que tenemos por eso no necesariamente puede ser comparado cualquier otra elección local que hayamos mantenido por ejemplo en el año de 2011 con lo que va a acontecer ahora bueno nada menos y nada más se hizo una modificación al reglamento de radio y televisión durante el periodo federal es que no se debe y esto yo lo debo decir en absoluta convicción no se debe desconocer y lo que han dicho los consejeros electorales es verdad en este sentido no se debe desconocer que no ha sido una solicitud frecuente ni una práctica de los partidos pedir materiales diferenciados en estaciones de televisión en estaciones de televisión digamos de un permisionario como se ha dicho o de una misma cadena no lo ha sido y puede constituir un problema puede puede serlo y debe atender esta autoridad como ha atendido en otros momentos los problemas consensuadamente o con diferencias puede con la intervención del tribunal o sin él puede pero la diferencia la diferencia de fondo en relación en relación a la tensión de esas dificultades es que eso representa un proceso dialógico con los sujetos regulados y también con quien es depositario de potestades y de derechos no una respuesta que forzosamente trata de construir un esquema en donde se equipara por ejemplo a la pauta con la orden de transmisión ya sabemos que la pauta es por entidad eso es así porque en las elecciones locales salvo en las extraordinarias se hacen elecciones por entidad pues es evidente que es de este modo y se cita el reglamento de radio y televisión para decir que la OT es un elemento complementario de la pauta claro que lo es lo que no implica lo que no implica que la OT suponga que todas las estaciones de televisión y de radio van a transmitir exactamente lo mismo si se pudiera equiparar como se pretende la pauta con la OT toda estación de radio y televisión transmitiría exactamente lo mismo y eso no ocurre los partidos pueden pautar en un conjunto de estaciones un conjunto de materiales y en otros otras y versiones en un caso y versiones en otra y eso si ha sido una práctica frecuente es que no se puede tratar de forzar una interpretación con el propósito de no ha dicho con claridad el consejero Nacif de enfrentar lo que él considera la modificación de una regla ¿cuál regla? porque también se ha dicho aquí por cierto a propuesta mía está en el reglamento de radio y televisión esa parte el artículo 44 es una propuesta que yo formulé a este comité sobre las posibilidades de que este órgano pudiera emitir lineamientos pero perdón no estamos emitiendo lineamientos estamos dándole una respuesta a un partido político y también hay que recordar en esa misma respuesta que la sala superior ya estableció que cuando se establezcan criterios de carácter general será el consejo general y no el comité el que tenga que resolverlos entonces no estoy de acuerdo con la respuesta aunque entiendo que puede haber una problemática no estoy de acuerdo con la respuesta porque no creo que tenga la solidez constitucional y legal suficiente para mantenerse no porque se quiera evadir un problema ni porque esté de acuerdo cosa que está un poco planteándose hasta dónde se tiene que llevar el modelo a ver el modelo de comunicación está previsto en la constitución y desde luego que la realidad ha impuesto límites a aquello que se planteó y esta autoridad ha tenido que resolver con mayor y menor talento esos límites en donde todos hemos tenido una posición y hemos ido manteniendo esa propia posición es importante atender los problemas que la realidad impone sí es muy importante atenderlos pero hay que hacerlo con las reglas que nos hemos ido dando y con la propia experiencia que hemos tenido en el proceso de evolución de esta construcción y creo que esta respuesta que hoy va a votar este comité no honra esa historia ni honra ese término de relación por eso tengo una diferencia fundamental no se trata de torturar a los sujetos regulados para decirles como se decía la semana pasada en los pasillos del Instituto Federal Electoral que se quería casi citando a Blanca Nieves pautar por manzana envenenada ¿no? se trata de pautar por título de concesión no para torturar a los sujetos regulados y si un partido pretende tal cosa habrá que explicarle que la realidad impone límites y en esto y en esto estoy de acuerdo y tenemos que dar una respuesta contundente a ese tipo de planteamientos se habla de razonabilidad en la respuesta y de razonabilidad en el desarrollo fuimos razonables hace unos días en el Consejo General y pautamos a 70 estaciones de televisión para una elección en un distrito por razonables Luisín ahora no bueno este es el eje de la discusión admito que puede haber una mirada y una posición divergente dentro de el propio Consejo General en realidad es una posición de método frente al mecanismo con el que alcanzar los propósitos que perseguimos no se trata de entrar en colisión en una colisión siempre anunciada por cierto de los voceros de la industria de la radio y la televisión permanentemente anunciada cada vez que hay un problema viene el fantasma de la colisión es que nos vamos a pelear con los sujetos no se trata de pelearnos se trata de construir acuerdos en relación a cómo funciona el modelo y cómo podemos ir evolucionando en ese modelo de manera cierta de manera pública de manera transparente esas son las reglas con las que debe conducirse el comité radio y televisión yo no puedo aceptar que se me diga que tienen problemas porque se los platicaron a unos y a otros no yo puedo aceptar que lo hagan público yo puedo aceptar que vengan y digan no podemos y que busquemos qué hacer ese método lo admito el otro método ya lo vivimos ya lo padecimos y ya tuvimos las consecuencias que tuvimos que tener en un momento de la historia muy importantemente vivida por cierto entre el propio consejero Benito Nacif y yo cuando llegamos arriba y abajo virgencitos los dos al comité de radio y televisión una mañana hace muchos años a tomar determinaciones sobre la mesa del propio comité entonces colegas no se trata y estoy convencido además y esto lo quiero decir con claridad de llevar nuestra discusión o nuestras diferencias o nuestras posiciones y también lo quiero dejar claro por cierto respecto de lo que ocurrió la sesión anterior a descalificaciones a domingo si yo tuviera un elemento de certeza para mantener eso lo que me corresponde hacer es ir a la cámara de los diputados y punto no convoco a una discusión que tenga que ver con suposiciones de ninguna parte sino con los principios que juramos cumplir es eso lo que puede constituir soluciones soluciones sin un discurso que nos ponga necesariamente en el proceso de calificar o descalificar a unos o a otros en el en el comité radio y televisión no voy a acompañar desde luego esta respuesta por este conjunto de razones que he expresado puesto de manifiesto y que entregaré a la presidencia de este comité por escrito una por una de las razones que he expresado aquí y que voy a solicitar se haga público para los demás colegas en la mesa a todos frase por frase donde se está haciendo una afirmación que no tiene o fundamento o tiene una interpretación diversa a la que el propio comité está poniendo de manifiesto creo que esa es la manera que tenemos de contribuir a este problema que hoy por cierto es una consulta y fue producto de una solicitud del partido de la revolución democrática y que puede ser absolutamente pertinente en muchas entidades del país y que puede ser absolutamente absurda en otras en función de la composición geográfica y ojo con lo que se plantea no no se hicieron no había que hacer estaciones de radio y televisión en función de la disposición de los estados pues así no funciona el sistema de radio y televisión ni va a funcionar ni se puede hacer por mandato constitucional de esa manera se hace por áreas de cobertura por eso expliqué que esta idea de entidad no está operando si operara esa idea de entidad bloquearían todas las entidades vecinas pero todas todas las estaciones o cuando hubiera se dice solo hubo insuficiencia en Hidalgo no tampoco es verdad si el estado de México supuso que el distrito federal diese a ese estado un conjunto de estaciones que tuvimos que segmentar ante un problema de cómo está concentrada la población y el ejercicio de sus derechos por supuesto que eso no estaba previsto en la modificación constitucional no nos dijeron cómo le van a hacer con la pauta federal la pauta del estado de México la pauta del distrito federal lo local y tuvimos que hacer pues lo que tuvimos que hacer una invención imaginativa como dice el consejero Nacif más o menos para poder resolver un problema que no era de sencilla solución bueno aquí mis posiciones salvo que sea petición de parte ya no intervendré en tercera ronda vamos a ver vamos a ver